Uno de los pocos números que ha generado una alegría inmensa para millones de personas en los últimos tiempos, no voy a decir semanas, meses, años, es el ajuste que le tocará a los beneficiarios de seguridad social aquí en Estados Unidos para el próximo año. Porque, claro, la inflación ha sido tremenda y la sorpresa para muchos fue, ah, ahora nos van a dar 2% y como se ajusta por costo de vida, la novedad fue muy, muy positiva. Un 8 con un punto y un 7 después, 8.7%. ¿Por qué menciono esto? Bueno, es de las tantas cosas que podemos hablar con nuestra invitada, Evelyn Linares, es vocera del Sistema de Seguridad Social y me ha hecho el honor de venir a nuestra humilde sala aquí en México. El honor es en mí estar aquí con usted. Muchas gracias, muy, pero muy amable. Muchos años ha tocado 1%, 2% y yo entiendo el concepto por lo que representa el impacto psicológico de 8 y pico por ciento, pero cuando era 1 o 2% la gente decía, ay, no me dieron nada, bueno, sí, pero no había inflación. No había inflación y entonces el año pasado fue el 5.9% que había sido más alto en los últimos 34 años. Este año surge, que viene a 8.7% comenzando en enero del 2023, que es el más alto en los 40 años. Una persona, me decía usted recién, que vamos a decir tenga mil dólares mensuales, recibe 87 dólares adicionales. Correcto. ¿Y el promedio de lo que una persona recibe actualmente? Más o menos son 1.635 el promedio de un retiro, una jubilación, más o menos un promedio. Eso no quiere decir, por eso digo que es un promedio, para que tengan en cuenta, no vaya a ser que digan que no. No, claro, hay de 800 y hay de 3.000. Y hay de 3.000, correcto. ¿En qué anda el máximo que se puede recibir por una jubilación, más o menos? El máximo en estos momentos son 3.000 y pico, el máximo, y todos los años sube, igual que sube, si se van a jubilar a los 62 años, la tabla sube, igual que la de los 65. Este año son 19.560 para aquellas personas que se vayan a jubilar a los 62 años que quieran seguir trabajando. El máximo es 19.560 y aquellas personas que tengan 65 es 51.960. Todos los años la tabla y el año que viene va a volver a subir. Todos los años la tabla sube. Las personas pueden recibir, este año era hasta 140.000 en lo que es, para que no le, los taxes, básicamente. El máximo de ingresos. El máximo, correcto, correcto. Imponible, o sea que debe pagar seguros sociales 140.000 dólares. Correcto, pero todos los años va subiendo, se ajusta y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y entonces la suplementaria, este año está 841 y el año entrante que viene, todas aquellas personas que reciben el máximo de 841 van a recibir 914. ¿Sabe que una de las cosas que esto lo habrá oído mil veces? Que la gente se queja, que dice, ay, ¿por qué es tan poco el porcentaje tan pequeño de lo que yo ganaba? La persona ganaba 60.000 dólares anuales y ahora de seguridad social, de pago de jubilación, le tocan 15.000, 20.000. Claro, pero es que lo que pagaba era una proporción muy pequeña de salario. Claro, y lo que pasa es que las personas no tienen en cuenta, esto es basado en los años que usted más aportó, no en los últimos 5 ni en los últimos 10. Es una fórmula que hay basada en 35 años, es una fórmula que se usa, pero son los años que más aportó. Entonces una persona puede empezar con una jubilación alta o viceversa. Entonces basado en los años que más aportó es que se jubila, o sea, en los beneficios de jubilación. Obviamente hay personas que tienen que han trabajado 40 años y tienen una jubilación poca porque han trabajado en un lugar que no les pagaban mucho. Entonces llega la edad de jubilación, los años dorados, y se encuentran en estos momentos con una situación económica, se encuentran con un problema que no las alcanza. Y eso es otra cosa. Y otra cosa buena que este año es que bajó el Medicare, el año 2023, el Medicare bajó a 164,90 centavos, que este año estaba a 170,10, baja a 164,90. Algo que baja. Que baja, aunque sea no mucho, yo lo entiendo, pero baja algo que los ayuda también. ¿Sabes algo muy interesante con el tema de la seguridad social? La persona a los 25 años no le importa en absoluto si le dicen, ah, te voy a pagar esto en panilla y te doy esto aparte. Tú me ayudas, yo te ayudo. Eso es tremendo punto que usted ha traído, me alegro, porque muchas personas desconocen, y me alegro que usted lo haya traído, el punto este, muchas personas trabajan por su cuenta propia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a hacer los taxes, obviamente el contador le dice, bueno, vamos a poner gastos de esto, vamos a poner, le voy a hablar un ejemplo, estuvo 60 mil dólares de ganancia. Vamos a poner gastos que estuvo en carro, esto, etcétera, etcétera, y entonces la ganancia sale por decirle 20 mil dólares. Esa ganancia es la que se reporta al Seguro Social. No es la ganancia el monto, porque hubo descuentos que le hicieron. Entonces, muchas personas no saben esto, y a la hora de jubilarse, se han encontrado con el monstruo, como digo yo, que van a jubilarse. Entonces, ¿cómo es posible si yo hacía 60 mil dólares o 70 mil? Pero no fue lo que usted declaró, usted declaró pérdida, y entonces en la parte de los taxes, de los income taxes, que es el Schedule SE, es muy importante que sepan que las ganancias que pongan al final, o sea, lo que quedó en total, es lo que reporta IRS. Muy buen dato. Permítame un segundo, porque, a ver, creo que me está sonando el teléfono, aló, aló. ¿Qué? Me están hablando del Seguro Social y dicen que tengo que enviar dinero, ¿dónde? No, 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 yo creo que esto puede ser un fraude, ¿eh? Absolutamente, eso es un fraude. Nosotros no llamamos a nadie, nosotros no les ofrecemos una tarjeta de gift card, de dinero, ni los amenazamos. La única forma que nosotros nos vamos a llamar es que usted tenga una previa cita con nosotros, ya sepa la fecha y la hora. Está habiendo mucho fraude, tanto por teléfono que por texto, hasta por correos electrónicos, hasta cartas. Por favor, no contesten, no den datos. Nosotros no nos vamos a llamar, no obstante que tengan una cita con nosotros. Ojo, hay personas pasándose por el Seguro Social y dicen, su número ha sido comprometido. Eso es fraude, eso lo hacen para que usted llame o le conteste, le dé sus datos y ahí cometen el fraude de identidad. No lo hagan. Y si ni que Dios los quiera, eso le pasa con ustedes, diríjense al buro de crédito inmediatamente, porque eso es lo que están tratando, es coger la información, o para abrir bien tarjetas de crédito, o para robar cosas en el banco, y sabrá Dios porque para eso se ha visto una enorme fraude. Y le pedimos que no contesten. Una cosa increíble es que muchas de esas llamadas llegan de cárceles. Tristemente, pero sí. Es extraordinario. Es increíble. Están cumpliendo una condena por algún delito, del que sea, y están cometiendo otro dentro de la cárcel. Si fueran a hacer eso para el bien, ¿qué mundo viviríamos? No, qué maravilla. Es que la creatividad se desborda tanto para el lado de lo malo, que no deja de ser asombroso. Bueno, algo que otras personas pueden también enterarse ahora en esta conversación. Ah, mi edad de retiro es 66 años y 4 meses porque nací en tal año. Pero si está en una situación de buena salud y espera hasta los 70, puede cobrar mucho más. Sí, es lo que le dicen el QRC, pero mira, es como todo, cada caso es individual, cada situación es personal. Yo siempre digo, tanto a las personas jóvenes, le digo prepárense, tengan sus ahorros, porque supuestamente estos son los años dorados de uno para poder disfrutar del retiro. Pero obviamente usted trajo un punto muy importante, la longevidad, la salud, los recursos que tenga. Todo eso es importante a la edad de jubilación. Muchas personas antes era más que dependían de lo que era la jubilación, los beneficios, pero hoy en día sabemos que con eso no necesariamente. Uno se tiene que preparar con dinero, con de todo, para poder hacer ese paso, porque en realidad es un cambio de vida, es un cambio en la vida de uno. Y supuestamente es para esos años uno estar tranquilo y disfrutar de su retiro. En todos los casos son diferentes. Hay personas que quizás le convengan jubilarse a los 62 años, pero hay personas que no. Por ejemplo, este año, todas las personas que nacieron en 1960 en adelante, la edad completa de jubilación a los 67 años. Ya entró en vigor en 2022. Fíjense. Un contador amigo me decía una cosa muy simpática. Ah, vino un cliente y me dijo, ah, en un par de años me voy a retirar, ya me tengo que empezar a preparar. Y dice, yo le dije, tendría que haber empezado hace como 15 años. Y es verdad. Tienes razón. Yo solo digo a mis hijos que están jóvenes, guarden dinero, si tienen propiedad, todas esas cosas que ustedes puedan ahorrar su dinero o hacer inversiones, que el día de mañana cuando lleguen a esta edad lo puedan hacer, para poder disfrutar su jubilación. Un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. No, es un honor estar con usted aquí, de verdad. Gracias por tenerme en su programa. Muy amable. De verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Vámonos a un paréntesis y seguimos explorando lo que ocurre a nuestro alrededor.